y actualmente un nuevo vídeo de hoy con clark en free fire subió un vídeo ayer estoy jugando un recorrido de un juego que devolaron misión de agua bueno que nunca lo jueguen a la historia ah ah bueno ahora vamos a hacer en dúo a ver si está conectado con los no se me hace que si están conectados pero no está conectado a una mierda Bueno, ya dale, voy a jugar una bermuda, un solo algo de escuadra, ya, yo vuelvo a volver, y volvimos gente, vamos a hacer una breve pausa, vamos a caer en 1.000, a ver si no me matan rápido, más al rato voy a hacer una clasificatoria con unos amigos, ya, voy a poner una corta, que ya vale miércoles aquí, voy a tirar una, voy a tirar una, Qué pedo, córrele, 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 córrele No manches, ya me llegan dos Ya me mataron Ya ni pa' que suba este video Ya estoy muerto aquí Estoy muerto que mi hogar tiene Esto va a ser un épico Esto va a ser un épico Buena, por cuño No vení su compa, no vení su compa Déjame ir por una corta Ya me mataron Bueno, hasta allí el video No vení su compa, no vení su compa, no vení su compa